La palabra más poderosa que dijo Jesús en toda la Biblia y que han utilizado todos los autores de crecimiento personal como Bob Proctor, Connie Mendez, Juan Dyer, Luis High, la palabra más poderosa que dijo Jesús en toda la Biblia fue Efatá. Por eso hoy voy a explicarte qué significa y cómo podés utilizar la voz en tu propia vida para cambiarla, para mejorarla, para que todo eso que estás buscando llegue efectivamente a tu vida y se quede, que no se vaya nunca más. Porque Efatá es una palabra muy poderosa. La pronunció Jesús cuando iba caminando por los pueblos de Sidón. Se cuenta en la Biblia que Jesús iba caminando por los pueblos de Sidón y no quería que nadie se entere que él estaba ahí. A pesar de toda su fama, a pesar de que todos querían conocerlo, lo admiraban y querían hablar con él, él no quería que nadie se enterara que estaba ahí. Así todo, la gente se enteró porque Jesús ya era una eminencia, ya sanaba enfermos, multiplicaba panes, convertía el agua en vino, hacía todo tipo de milagros con la palabra Efatá. Entonces, ese día se apareció enter el sordo mudo. No podía hablar ni escuchar, ese era su gran problema. Y cuando Jesús lo vio, vio la fe del sordo mudo, mojó primero sus dedos con su lengua y después puso un dedo en el oído del sordo, un dedo en la lengua del sordo y exclamó la palabra Efatá. Efatá, que significa ábrete, abre los caminos. E-F-A-T-A, Efatá. La palabra más poderosa que existe. Porque Jesús hacía todo tipo de milagros y él dijo, los milagros que yo hago, ustedes también los pueden hacer y aún mayores. Esto significa que las cosas que él hacía, nosotros también podemos lograrlas. Nosotros también tenemos la capacidad de manifestar y crear milagros. ¿Qué es lo único que necesitamos? Dijo Jesús. Fe. Él dijo, si tuviera la fe del tamaño de un grano de mostaza, le iría a ese monte que se mueva y se movería. Por eso ahora voy a enseñarte cómo hacer un mantra, un poderoso mantra con la palabra Efatá para cambiar tu vida. Pero básicamente el mensaje de Jesús era la fe. Él decía, con fe pueden lograr lo que sea. De hecho, cuando los discípulos le preguntaron, ¿y por qué no hacemos esos milagros que vos sí haces? Y él le dijo, pues por tu falta de fe. Lo único que necesitas. De hecho, cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas, Jesús le dijo, ven, ven. Y empezó a caminar. Pero cuando dudó, se cayó. Y Jesús lo rescató y le dijo, ¿por qué has dudado? Él dijo, hombre de poca fe. Jesús entendía que la fe mueve montañas. Jesús entendía que la fe es lo que nos puede llegar a obtener cualquier cosa en nuestra vida. Él quería sanar enfermos, multiplicar panes, pero uno, nosotros, todos, podemos usarlo para mejores vidas, para mejores cosas, para más dinero, amor, salud, energía, vitalidad. Hemos venido a esta vida a recibir todas las riquezas de Dios, todas las bendiciones de Dios. Por eso, poneme ahora en los comentarios, y repetí todo el día, a lo largo del día, como un mantra. Yo recibo el éfatá de Dios en, más lo que quieras ver en tu vida, en mi vida amorosa, en mi vida financiera, en mi salud, en mi energía, en mi vitalidad. Lo que sea que hoy te esté faltando, poneme en los comentarios. Si te falta dinero, poné, yo recibo el éfatá de Dios en mis finanzas. Si te falta amor, decí, yo recibo el éfatá de Dios en mi vida amorosa. Si te falta salud, ese es tu gran problema. No importa. Poné en los comentarios, yo recibo el éfatá de Dios en mi salud, en mi energía, en mi vitalidad, para sanar esta enfermedad, para ayudar a alguien más. Ponelo, declaralo en los comentarios, y vas a ver como toda tu vida entera empieza a cambiar, empieza a mejorar. No me creas, comprobalo, porque si lo probás, te va a funcionar. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, que es gratis, dejar un like, y mirá este video en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad, y ley de la atracción.